del bolero vereda tropical de gonzalo curiel y algunos datos sobre lupita palomera lupita palomera interpretó vereda tropical en la película hombres de mar sin aparecer en pantalla como doble de la protagonista esther fernández además de grabarla en tres ocasiones lupita palomera puede ser que lupita palomera no haya sido la mejor pero fue una de las primeras y su voz pequeñita daba la medida de aquellas románticas canciones que impuso a través del disco y de la radio y la hizo penetrar a una especie de santuario de la música popular en el que también estuvieron mujeres de imborrable recordación como anna maría fernández dora luz chela campos amparo montes gaby daltas margarita romero etcétera nacida en guadalajara el 12 de diciembre de 1916 se apreciaron desde muy pequeñas sus aptitudes vocales que se hicieron públicas por primera vez en la emisora x ed de su ciudad nativa en un programa con base en las canciones que estrenaba agustín lara en la hora de la x w que una amiga cercana y el pianista toño suárez copiaban así como ocurriba en medellín con josé maría atena en la voz de antioquia y las partituras que entregaba para su estreno a don luis macía y a marta domínguez estimulada por sus triunfos lupita palomera viajó a la capital en 1934 pero tuvo que luchar lo suyo antes de colarse al elenco de la x e w y colaborar con los astros de la hora azul y el club de la escoba y el plumero este último protagonizado por la orquesta de los domínguez y aquel a cargo de gonzalo curiel compositores que harían que habrían de ser decisivos en su vida artística por muchos años lupita fue estrella grandota de los discos fonográficos a 78 revoluciones por minuto como solista y a dúo con su esposo fernando fernández otra figura mítica de aquellos años juntos cantaron temas rancheros que se hicieron célebres y y y y y y